Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Dante Elizalde viajó a Sudamérica en búsqueda de refuerzos Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, viajó a Sudamérica en búsqueda de refuerzos para el equipo albiverde, además de arreglar la salida de Ignacio Geraldino. De acuerdo al periodista Mauricio Velázquez, el dirigente santista llevó a cabo el viaje a tierras sudamericanas para buscar un futbolista para los guerreros. El ya mencionado comunicador reveló que Santos está en búsqueda de un futbolista que juegue del mediocampo hacia el frente, por lo que pronto podría haber noticias sobre alguna contratación para los guerreros. Además, se desconoce si Dante habría realizado también el viaje para tratar de arreglar la salida de Ignacio Geraldino, quien estaría cerca de reforzar al Colo Colo de Chile. Por el momento es un incógnita el país de donde podría venir el refuerzo que ficharía Santos, por lo que será hasta los próximos días cuando pueda haber noticias sobre la contratación del jugador. Apenas hace unos meses, Dante Lizalde viajó a tierras colombianas para fichar a Harold Preciado, quien en ese momento venía de ser campeón de goleo en el fútbol de Colombia con el Deportivo Cali. El fichaje de Harold fue exitoso para Santos, pues el atacante consiguió marcar seis goles a pesar de haber debutado con la casaca verdiblanca en la jornada 7. El colombiano no necesitó ningún proceso de adaptación al fútbol mexicano, pues de inmediato comenzó a hacer goles y de esta forma cubrió el hueco que desde la salida de Julio Ferch no habían podido cubrir Jesús Ocejo, Eduardo Aguirre e Ignacio Geraldino. Si bien el jugador no llegó a tiempo con Santos en ese momento, ahora las fechas parecen indicar que el refuerzo por el que fue Dante Lizalde podría reportar a tiempo en la pretemporada, la cual inicia el día 23 de mayo. Santos firmaría a Rivaldo Lozano como refuerzo para la apertura 2022. Este defensa lateral llegaría al conjunto lagunero proveniente del Atlético de San Luis de la Liga MX. La directiva del conjunto del Santos Laguna liderada por su presidente deportivo Dante Lizalde dentro de la Liga MX, estaría cerca de amarrar a su primer refuerzo para el próximo torneo apertura 2022, siendo este el futbolista mexicano Rivaldo Lozano del equipo atlético de San Luis. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en la comarca lagunera, está prácticamente amarrado este defensor lateral para llegar al equipo comandado por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, en busca de reforzar su plantel para la próxima temporada. Otra de las razones por las que crece más el rumor del fichaje de Rivaldo Lozano al equipo del Santos Laguna, es que está formado en las fuerzas básicas del Atlas de Guadalajara y también ya vistió la playera del Tampico Madero, todos equipos que pertenecen al grupo Orleji de Alejandro Irarragorri. El futbolista Rivaldo Lozano juega como lateral por la izquierda y disputó un total de 14 partidos en el último año con el Atlético de San Luis, el gran problema es que con la llegada del entrenador Andréa Ardín al equipo dejó de sumar minutos y perdió importancia en el primer equipo.